¡Hola! Bienvenidos a un resumen de la película Dr. Strange parte 2. Esta película empieza con Dr. Defender, una variante y América huyendo de un demonio en un universo morado destruido. Strange dice que no puede con los demonios, que roben sus poderes. Mientras tanto, trata de llegar a un lugar de un libro flotante, pero antes de que pudiera ser esos demonios, apuñala a Strange e intenta detenerlo con un hechizo. Pero el demonio es demasiado poderoso y no tiene otra acción, trata de robar los poderes a América. Sin embargo, no es posible porque lo matan antes de que haga eso. Ambos están a punto de ser capturados, pero un portal se abre y ya cae ahí. Ellos se hubieran salvado si hubiera usado sus poderes, pero antes de morir, Strange ve a América y ambos cruzan el portal. Y luego vemos que Strange despierta su cama, pensando que todo había sido un sueño. Es él, Strange que conocemos, el actual. Luego arregla su reloj roto que le dio Christine y se viste para su boda. Uno de los médicos de la primera película es la única persona que le habla sobre el incidente y cómo afectó sus vidas. Y después de varios minutos, vemos a Christine caminar por el pasillo. Strange la observa confesar, luego charlan y él se disculpa por tratarla mal, ya que solamente quería que fueran felices. Christine le dice que ella es muy feliz y este le miente diciendo que él también. Y empieza a escuchar ruidos, gritos en la calle y Strange salta al balcón. Y poniéndose su traje de hechicero usando un hechizo para revelar a una criatura polvo invisible. Luego salva a América y lucha contra la criatura. Y vemos que Gon también ingresa a la batalla. Y finalmente termina matando a la criatura. Pero vemos que América no confía en Strange. Pero a pesar de ello, se van a una pizzería. Strange y Gon y América. Luego llevan el cuerpo de Defender que nunca llegó. Y se dan cuenta que estaban diciendo la verdad. Y necesitaban proteger a Karmahan. Y también hablan que ellos buscaban el libro de Strange y Gon. Se dan cuenta que los demonios fueron convocados por brujería y no por magia. Luego vemos a Wanda pasando lindos momentos con sus hijos. Y todos son felices. Sin embargo, solo era un sueño. Porque Wanda despierta y está sola en su habitación. Strange llega a la granja de Wanda. Y Charles, al principio Wanda cree que está allí por lo que le hizo a Westworld. Pero en realidad, lo único que quería a Strange era pedirles ayuda para proteger a América. Pero ella le dice que no puede ya que dejó atrás su magia. Strange se da cuenta de que algo está mal con ella. Y junto con Wanda se dan cuenta que en realidad consiente de su ilusión. Y revela cómo es en realidad la granja. Donde vemos árboles sin hojas, cuervos e iluminación roja. Y unas runas de protección que están alrededor de la granja. Al ver esto, Strange intenta usar su magia. Pero ella le explica que las runas le impiden lanzar hechizos. Entonces Strange va a Karmahan y abierta sobre Wanda. Pero antes de que pudieran prepararse, sienten un fuerte viento. Que va hacia su dirección y apaga todas las velas. Y ve que llega un enorme nube de humo. Los hechiceros lanzan un hechizo para alejar el humo. Y revelan que Wanda está en el centro. Y le dice que no tiene que hacerlo. Pero ella dice que necesita el poder de América. Para poder ver a sus hijos. Pero Strange le responde que en realidad todo es una fantasía. Y esto provoca que Wanda se enoje. Mas y lo golpea. Haciéndolo caer y comenzando a atacar a todos y matar a todos. Wanda y Strange corren hacia América para protegerla. Pero Wanda los alcanza y lucha contra ella. Y trata de atraparla en la dimensión espejo. Pero su magia es más fuerte y rompe la dimensión provocando que el lugar explote. Y la capa del Dr. Strange se incendie. Y la explosión asusta a América. Y ella abre un portal detrás de Wanda. Antes de ingresar, Strange ve a eso y corren hacia América. Saltando al portal con ella. Y escapan de Wanda. Y así atraviesa muchos universos diferentes. Hasta llegar a un utópico. Strange y América van al chico. Al llegar al santuario, ven una estatua de Strange. El cual se había sacrificado para matar a Thanos. Los dos ingresan al santuario y se enteran que Bordo, hechicero supremo de muchos. Los invita a una taza de café. Pero pronto, ambos se dan cuenta que en realidad el café está envenenado. Y se desmayan. Luego vemos que después se despiertan encarcelados en el asentamiento Illuminati. Donde vemos a Christy Palmer. Que en este universo trabajaba allí. Y arregla el agujero quemado de la capa de Strange. Después llega a Bordo y le dice a los Illuminatis que lo escucharon y lo juzgaran. Y están listos para comenzar el juicio. Los miembros son el Profesor Javier, el Capitán Carter, la Capitana Marvel y el Mr. Phantasy. Brad Bird y Mordok. Dice que Strange en realidad está escapando de Wanda. Pero solo le creerán después de ver su inocencia. Que verán el tipo de Strange que es. Y empiezan a ver su pasado. En el pasado fue a ver a Strange entregando la Piedra del Tiempo a Thanos. Lo que hace quedar mal. Él intenta explicar por qué lo hizo. Y Carter está feliz por haber prometido que ocurriera ese problema. Muchas formas para derrotar a Thanos. Y los llaman egoísta. Volvemos al universo que conocemos. Y Wanda tiene a Gond encadenado con su magia. Ella le dice que no puede ir al mismo universo. Puede proyectar su mente astralmente para poseer a Wanda. De esa realidad. En la sala del tribunal los iluminantes están discutiendo si debería matarlo o regresarlos al universo. Pero antes de decidir empiezan a escuchar una alarma. Y dicen que es ella. Y vemos que Wanda parece cubierto de aceite a la cabeza de un robot. Y le dice a América que está lista para llegar a ella. Todos pelean contra Wanda. Pero ella es demasiado fuerte. Dejándolos inconsciente. Y algunos matándolos. Bordo se queda en la sala del tribunal. Para vigilar a Strange. Pero él solo quiere matarlo. Ambos empiezan a luchar. Y vemos que el profesor Javier llega hasta Wanda. Ingresa a su cabeza. Y trata de curarla de la corrupción que tiene. Palmer ve lo que pasa. Y abre la celda América. Y ambas escapan. Por otro lado vemos que Wanda saca al profesor de su mente. Y le rompe el cuello. Palmer lo lleva al túnel subterráneo. Y Wanda los persigue. El Dr. Strange lanza un hechizo para ganar tiempo. Y llega a una puerta de un búnker. Donde ella revela que ahí es donde pueden viajar a otros universos. Al ver eso abre una puerta al lugar del comienzo. Donde se encontraba el libro de Bichandi. Strange le dice que pueden intentar usarlo contra Wanda. Pero para poder obtener el libro tienen que escapar a través del portal de América. Sin embargo Wanda lo agarra y empuja a Strange y a Palmer. Hacia el portal y vemos que termina en un universo. Y está siendo destruido. Los octos flotan. Los edificios se destruyen. Y el único lugar que queda es de Santu. Y ingresa y le dice a Palmer que se quede hasta que se despeje el lugar. Luego se encuentra con otro valiente de sí mismo. Luego vemos que Strange charla con su yo malvado. Que revela que usó magia oscura para poder derrotar a Thanos. Y esto provocó que se corrompiera a sí mismo. Y su mundo se encuentra en la destrucción revelando un tercer ojo en su frente. Y pelean porque no está de acuerdo a que exista otro Dr. Strange viviendo feliz en otro universo. Y provoca que salga proyectado por la ventana. Palmer llega y Strange le dice que tiene que regresar a su universo. Rápidamente ella le pregunta cómo Wanda puede ir a otro universo. Y él le dice que ella solo usa otra Wanda. Eso le da una idea de poseer el cuerpo de Defender. Strange que se encuentra en su universo. Pero la única manera de obtenerlo es con magia oscura. Y comienza el hechizo con un montón de velas. Y las llamas de las velas se convierten en bolas negras. Las cuales representan diferentes universos. Este modo recorre varios círculos hasta encontrar el universo que adquiere. Y así termina el hechizo. Abra un portal y se va. Está en la montaña del hielo y no tiene su capa. Y no puede volar hacia el castillo. Y usa magia oscura para atraer criaturas demoníacas. E ir hacia allá. Y de vuelta al castillo los guardianes comienzan a rugir. Wanda mira hacia atrás. Y ve llegar a Strange a la pelea. Y vemos que Wanda derrota a Strange. Y América hace que pueda tener el control total de sus poderes. Volpea a Wanda dentro de los universos. Llega donde se encuentra la otra Wanda con sus hijos. Andan y empiezan a luchar. Pero sus hijos la ven casi matándola a su madre. Y ellos lloran. Y asustados de acercarse a ella. Wanda empieza a llorar. Y la otra Wanda lo consuela. Diciéndole que debe haber sufrido para llegar a esto. Y Wanda comprende todo y deja de ser corrompida por la magia oscura. Y regresa al cuerpo consciente de América. Wanda sabe que es culpable de todo. Y decide destruir el castillo. Junto con ella. Aunque probablemente vivirá. Luego de eso América abre un portal. Y un universo se encuentra Palmer y Strange. Y así llegan a la UCM. De nuevo a Nueva York vemos que América vive junto con Strange y Gantt. Y Strange decide dar un paseo. Fuera. Y ni camino empieza a sentir un dolor extraño. Y de pronto aparece un tercer ojo en la frente de Strange. Y así termina la película. Si te gustó este resumen dale like. Y nos vemos en un próximo resumen. Gracias. Chau.